¡Suscríbete al canal! Abran paso porque aquí está la campeona de parejas mixtas de AAA, el orgullo de la Sultana del Norte. Así es como se presenta Descobedo Nuevo León para el Mundo, Lady Maravilla. ¡Una de las favoritas del público! ¡Y este es el arribo de esta gladiadora! Hoy posiblemente podríamos ver a una retadora por el campeonato Reina de Reinas. Y por todo el público, ella ha sido apodada como la reina de AAA. Este es el arribo y así Jalisco le da la bienvenida a Lady Shani. Señoras y señores, antes de dar paso a este triangular tenemos dos de las mejores noticias que se podrían dar en todo el mes. Y lo que resta de este año, primero que nada, como Second de la Hiebra, la aparición especial del Bravo de Guaymas, Rey Escorpión. Y para todo el público que está en Tonalá, y para todos los que nos están viendo, es el momento de presentar a la autoridad con ustedes un referí de clase mundial. ¡Él es la pieza perfecta de la lucha libre! Para sus amigos, es Fernando Landa, pero para todos ustedes, ¡el hijo del tirante! Lucha en triangular a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Vámonos! ¿Listos para la acción? Cualquiera de estas tres tremendas luchadoras puede ser reina de Reinas, fácilmente. Podría estar la retadora número uno al campeonato, Hugo, y la forma como estamos iniciando con esta confrontación. ¡Muchísima velocidad! Una plancha y ahora logra invertirla en la maravilla. ¡Seguimiento! ¡Mira esto! ¡Armando un toque de espaldas! Buscando, estaba en toque de espaldas la hiedra. Ahora, en la matemática, podría ser ataque de dos rudas, de Lady Maravilla y de la hiedra, sobre una luchadora que es técnica como lo es Lady Shani. Y no te olvides de tu amiguito, del hijo del tirante. Ah, yo pensé que del Rey Escorpión. No, no. Vaya, tenemos también otro más. Pero por lo menos él está abajo del Rey. Buscando ahí el giro. ¡Hue puente olímpico! Segundo puente que tenemos en esta contienda. La cuenta se queda solamente en un segundo. Por ahí viene. ¡La reina del escándalo con plancha! La plancha se levanta, Lady Maravilla. ¿De qué manera? Este es el talento femenil que tenemos en AAA. Y la manera como están listas la hiedra, Lady Shani y Lady Maravilla para seguir con esta confrontación. Y usted en su casa, ¿a quién les va? ¿A Lady Shani, a la hiedra o a Lady Maravilla? Porque los fanáticos tienen sus gustos también. ¿No se puede a las tres, Hugo? No, no creo, no creo. ¡Manderita! Por encima de la tercera cuerda. Y ahora invirtiendo el impulso y va para afuera del encordado. Y cuidado porque ahí está también la hiedra. ¡Uy! Buena patada y el ataque de Lady Maravilla. Oye, venía como un cuete en esa plancha. Desde todo lo alto. La plancha que lanza Lady Maravilla castigando a sus dos rivales. Y comienza la cuenta del hijo del tirantes. Tarda un poquito. El Rey Escorpión está al acecho. Cuidado con lo que pueda pasar con los mercenarios. La hiedra tardando un poco en recuperarse. Y el público le grita a Lady Maravilla después de la caída que ha tenido con Big Mami. Y también le recuerdan que todavía se ve pelona. El ingreso que está teniendo y ahora va con el impulso. La patada para frenar cualquier idea. Y después el contacto que le deja sobre el hombro. Esa patada fue peligrosísima. No la vio venir Lady Maravilla. Y el rostro de molestia que vemos en Lady Maravilla. Seguimiento. El impulso sobre la esquina. ¡Qué golpe! Peligroso en la parte posterior de la cabeza. La cuerda a cuerda. En ruedita. ¡Oh! ¡Ay, mi madre! Las patadas de Lady Maravilla. ¡Uno, dos! Cada vez que veo esto digo... ¡Qué manera difícil de ganarse la vida lo de luchador o luchadora! Los golpes son fortísimos. Y aquí la muestra que está poniendo la hiedra con esa patada de la Filomena sobre la boca del estómago. Hacia el esquinero. Y ahora buscando esa quebradora en las alturas. ¡En todo lo alto! Y cuida... ¡Oh! ¡Reforzada! La quebradora que llegó con todo sobre la espalda de la hiedra. Pero el ingreso es de Lady Shani, que ahora quiere que pague todo lo que ha hecho la hiedra. El cimbrón, el impacto para la parte baja. Los discos, la columna vertebral. No está diseñada para ese tipo de castigos. Y después la patada. Y le está arbollando la corona. El título que tenía en la cintura. Campeonato de EMW. Que consiguió sobre Keira y también sobre una luchadora estadounidense llamada Miranda. Ahí está en todo lo alto. ¡Lady Shani! ¡Qué fortaleza! Y ve nada más, Hugo. Así de preparada es como está Lady Shani. ¡Bonito! Como una versión de la campanita. Buena forma. ¿O mecedora? De conseguir primero la campana y después con esta llave de a caballo. ¡Apríete! ¡Apríete la llave que el ave de la tempestad, el tempestad de Boris Guerrero! Le obsequió al santo, le mascaron de plata, la de a caballo. Buscando el giro para el toca de espalda. Y ahí está la rueca al estilo de Lady Shani. Buscando la rendición. Ya la tiene atrapada en el toca de espalda. El conteo se queda solamente en uno. ¡Y ahí está el factor rey escorpión! El factor mercenario que te decía, Hugo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Frenó la cuenta del hijo del tirante. ¡Mira! Le está acomodando el pelo. Y no está tanto en desacuerdo. Y también de paso, golpea en el rostro a Lady Shani, el rey escorpión. ¡Qué sinvergüenza! Hasta nuestro camarógrafo agarra su agüita. Arma la cruceta. Lady Shani. Y cuidado porque allá va el derechazo sobre el pecho. ¡Gira! Y Lady Shani también. ¡Mira esto! ¡Gua la cruceta a las piernas! ¡Doble cruceta! ¡Invertida! Logró salirse la hiedra. Pero aquí tienes que rendir a uno de tus rivales. Consigue el giro completo. Toca el espalda. ¡La cuenta! Se queda solamente en dos. El que detuvo la cuenta fue el hijo del tirante. Y ya estaba de regreso la hiedra. ¡Wow! ¡Qué patada! ¡Súper patada! Le entregó de regalo Lady Shani. Y va nuevamente Lady Shani. Armando Trayani. Consiguiendo la cruceta y también el martillo sobre el brazo. Ahí viene la hiedra a desquitarse. Y ya la tomó de la cabellera. Logró romper esos castigos. Un triangular lamar de interesante. En donde se puede ver la mayor fortaleza. ¡Wow! O el apoyo del Rey Escorpión que puede ser factor. Las patadas de la hiedra. Y ahora tiene la cobertura. El conteo. Y ahora rompiendo. Quería una cuenta más rápida. La hiedra logró detener esa cuenta de Lady Maravilla. Hay una pequeña protesta de la hiedra con el hijo del tirante. Y en problemas serios Lady Shani. Porque es como una mancuerna. Lo hemos señalado ya antes. En contra de ella. Y si usted le añade al árbitro. Y a Rey Escorpión también. Patada a la espalda que consigue Lady Maravilla sobre Lady Shani. Ella va con el impulso. Sobre la soga. Dobre el ludín. Y va sobre las dos. ¡Antes! ¡Wow! Cuando parecía que la hiedra podía castigar a las dos. Apareció el Rey Escorpión. Y detuvo el camino de Lady Shani. Que sea un caballero y se vaya para los camerinos. Después de lo que me acaba de decir el Rey Escorpión se acercó a nuestra mesa. Nos dijo cualquier cantidad. Bueno, me dijo cualquier cantidad de cosas. Sí, después que tú lo saludaste bien a él y al hijo del tirante. ¿Cómo que dice eso? Cría cuervos y te sacarán. Los ojos. Ok. ¡Patada tremenda! Además, la maleada que le está dejando a Lady Shani. Creo que ya se dieron cuenta que al dos contra una. O tres con el caso del Rey Escorpión. O cuatro con el tirante pueden derrotar a Lady Shani. ¿Puede ser estas señas de un futuro? Señales de un futuro en esta mancuerda. ¡Oh! ¡Puñalada! ¡Puñalada de Lady Shani! Y la velocidad para Mara es apuñalada y también apuñalada para Lady Maravilla. ¡Brutal! ¡Brutal! Quedó sobre las cuerdas y allá va Lady Shani. Le clavó toda la suela de la bota sobre el rostro. Y ahora se mete Rey Escorpión de nuevo. Bueno, ahí es Rey Escorpión. Va con el contacto, logra quitarse. Consigue el giro. También ahí consiguiendo armar esa llave. El castigo para el Rey Escorpión. ¡Lo tiene! ¡El jugo rosa! ¡Alta Lady Maravilla! Uno contra los tres había podido Lady Shani. Puso en aprietos a Rey Escorpión. Pero le dio ventaja, Rey Escorpión, a las rudas. Y ahora cobrándose esa patada directa sobre el rostro que le están dejando a Lady Shani. La levanta. Y ahí utilizando muy bien ese driver para impactar la sombra en la lona. Pero efectivo. ¡Ahora es Rey Escorpión! ¡Oye, la distracción del tirante! ¡El aguijón negro! ¡No! ¡No! ¡Aguijón negro del Rey Escorpión! ¡La enterró! ¡Viva Lady Maravilla! ¡Planche Zapito! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡La cubrieron las dos, Hugo! Lady Maravilla y la hierra cubrieron a Lady Shani. Con la asistencia de una peligrosa llave aplicada por Rey Escorpión. ¡Pero, pula!